La otra información, la Capitanía de Puerto dio a conocer que va a imponer sanciones a los prestadores de servicios que no cumplan con las medidas de seguridad, esto en la presa de La Boca. En caso de que los prestadores de servicios de la presa de La Boca no cumplan con las medidas de seguridad, podrían recibir una sanción por parte de las autoridades. Según el Capitán de Puerto, es importante seguirlas para no lamentarlo después. Sí, hay sanciones, la misma ley de puertos, la ley de navegación, lo establece, aunque acá no es como, estos vehículos no son como los autos, es diferente, cuando se va a accidente normalmente se tiene que hacer una investigación. Algunas de ellas consisten en traer a bordo los dispositivos de seguridad necesarios para salvaguardar la seguridad de las personas, contar el número de chalecos salvavidas de acuerdo al número de personas a bordo, no exceder la capacidad de personas a bordo. Hacer que se porte el chaleco salvavidas durante el recorrido, prestar auxilio en caso de contingencia a otras embarcaciones si es necesario y contar con la papelería vigente. Sí, es muy importante que ellos sigan las recomendaciones de que, sobre todo en los chalecos salvavidas, que deben tener sus chalecos salvavidas, todo el personal que suba a bordo y hace la tripulación y el pasaje, porque los accidentes son imprevistos. De momento chocan y si alguno tiende a hundirse, personas que no saben nadar, si trae el chaleco pues flota y es fácil darle el rescate. Para complementar la vigilancia se implementó un operativo de seguridad que comprende un periodo del 15 de julio al 16 de agosto. Con imágenes de Antonio Ayala, Susana Treviño, Noticieros Televisa.